hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal me llamo david y podéis encontrarme en biking point y luego hoy vamos a hablaros de la masi aire sl elite trail una bicicleta fantástica para afrontar tanto las vuestras marchas favoritas como las competiciones al mayor nivel dentro vídeo bueno como os venía diciendo esta aire sl elite trail está preparada para absolutamente todo desde las marchas de maratón más famosas del calendario nacional como para correr copa del mundo en cross county este cuadro de hecho es el cuadro exactamente igual que el cuadro que lleva el equipo más y de copa del mundo es un cuadro de carbono tanto el triángulo principal como el basculante trasero en carbono uhm es decir carbono de de alto módulo con lo cual el resultado es un cuadro muy ligero rígido reactivo y realmente con un fundamento espectacular en este caso la suspensión delantera viene con una fox 34 estercas performance es decir una horquilla con barras de 34 milímetros con el sistema estercas lo que hace es aligerar y un recorrido de 120 milímetros con bloqueo desde el manillar es una horquilla con las prestaciones muy cercanas a sus hermanas mayores con recubrimiento casi más nos da una relación de calidad precio espectacular en la suspensión trasera lo mismo un fox no es motivador fox florado con regulación por supuesto también neumática también por aire y también con bloqueo desde manillar recordemos que en este cuadro todo el cableado es interno los cables salen de la zona del pedalier saliendo por fuera evitadas y cualquier tipo de problema con el eje del pedalier y en el caso del amortiguador trasero viene por el tubo en cuanto a la transmisión fantástica un clásico vamos sobre seguro la transmisión probablemente más vendida de gama alta que haya tenido simano simano xd toda la transmisión es simano xd bielas y plato simano xd y cambio simano xd con el archiconocido sistema sado plus con el salón primero que conseguimos es que aquí la cadena bote menos evitando daños y daños en las vainas y evitando traqueteos innecesarios en nuestras rutas por montaña si por el contrario vamos a funcionar vamos a robar por una de por zonas con menos piedras o con menos baches pues podemos quitar el hembrado del estado plus y dejar que la cadena se mueve con mayor libertad se mueva con por supuesto casi 10 51 de simano nos vamos a los frenos frenos simano slx con la misma potencia de generada que uno se viste una determinación muy 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 chula para estos son los sdx con pinzas de frenos de dos pistones pero más que suficiente para este esta modalidad recordemos que los de cuatro pistones están más recomendados para enduro para trail para vanatón y cross country con dos con dos pistones es más que suficiente y además así rebajamos un poquito el peso en cuanto al resto del equipamiento tenemos unas ruedas pero de aluminio un aluminio de categoría superior con una garganta de 30 milímetros perfecta para poder montar un balón lo suficientemente ancho como para rodar con bajas presiones y tener un agarre óptimo en las curvas tanto en los circuitos de cross country como en las carreras o marchas de maratón la tija la potencia y el manillar corren a cargo de más en este caso la tija es una tija telescópica con 100 milímetros de recorrido fantástica para darnos más libertad más seguridad y más altura en las bajadas recordar que la tija telescópica es uno de los mayores avances en los últimos años en conducción con el mountain bike en todas las zonas técnicas de bajada el hecho de quitarnos del medio el sillín bajarlo en este caso 100 milímetros y poder conducir sin necesidad de echar el cuerpo por detrás del sillín con los problemas que yo daba de enganchones de que se enganchaba la banana o se te enganchaba en otras partes con la tija telescópica se desaparece y nos da esa sensación de libertad de poder mover la bicicleta de un lado a otro en las curvas sin problemas de de molestias de que te moleste el sillín más detalles de esta bici bueno tenemos las cubiertas más y ar fox en medida 29 x 235 una medida muy generosa vale para cross country para maratón cuanto más ancha la rueda y podemos utilizar presiones más bajas teniendo mayor grip en las curvas y realmente no se tiene una sensación de de rémora en las subidas o las bajadas rodadoras por otro en otro otro detalle importante tener en cuenta es que incluso en las tallas pequeñas más y está más sin aire sr se le puede montar dos porta bidones algo indispensable también para las carreras y para las marchas de maratón para estar siempre correctamente hidratados no hacemos nada si no vamos digamos una bici fantástica y no vamos hidratados pues nuestro resultado seguramente no será el deseado esta bicicleta la tenéis disponible en todas nuestras tiendas biking point las 11 tiendas tienen disponibles esta bicicleta por el precio de 4 mil 899 euros recordad que en todas nuestras tiendas tenéis el servicio de bike fitting en lo cual adaptarán esta bicicleta a nuestra morfología así que nada con esta bicicleta ya no tendréis excusas en nuestras marchas favoritas para hacer un tiempo inferior año pasado o incluso dar esa vuelta de tuerca a los piques de fin de semana con nuestra grupeta bueno no os olvidéis de activar la campanita así si queréis estar al día de nuestros últimos vídeos darnos un like si os ha gustado el vídeo y por supuesto lo más importante de todo no os olvidéis de montar en bici hasta luego